Música Les pido que le demos un aplauso a la señora embajadora Milena Mayorga, a su equipo de trabajo y a todos los patrocinadores, por favor. Música Gracias a Ayazamos acá representando a El Salvador, 2018-2019 fuimos a representarlos a Italia y recientemente en Londres que tuvimos el desfile de Año Nuevo, un sueño hecho realidad. Música Música Música